El Candado de San Pedro 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a Pumichi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, activa! Al pueblo de San Pedro de Guataca 2012 ¡Y Anahuayla! ¡Gracias! Saludamos a la familia Sandoval Aguirre, por brindar al gran Apubiskin, el que hay en la casa. ¡Gracias! Tenemos ya a Yanagüeyra de San Javier de Alpabamba, también regalando su aire en esta noche, de Antialba, noche de Antialba. ¡Gracias! Amoy y a Yanagüeyra, nuevo valor en el pauca resaltado. ¡Gracias! 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 en esta noche es bienvenida a esta fiesta patronal vamos a William inculcando el arte a la danza de piqueras venían adorando al santo patrón San Pedro de Guatacán vamos William popular zorrito ayayay William Jaya tenemos los hijos predilectos bailando esta noche William Jaya la zorrito y ahora los tres decidiendo esta noche en la noche de aquí de aquí ¿no? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos la presencia de la familia Idade. ¡Gracias! ¡Gracias, familia Idade! ¡Saludando a la Sagrada Iglesia! En San Pedro y Guatacán. ¡Vamos mimachachi! Desde Guatana. ¡Vamos, Lina! ¡Vamos, Ninachaki! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, Ninachaki! ¡Vamos, Ninachaki! ¡Vamos, Ninachaki! ¡Fuera de Guargaña! Somos los grandes defonentes del arte de violín, tenemos ya en el arpa Juan Calle de Huataca y Juan Chico, la familia Cacta. Saludando a la Sagrada Iglesia, a los grandes músicos, Juan Chico, Juan Calle y el gran Lina Cháqui de Huacaña. Saludando a la Sagrada Iglesia, a los grandes músicos, Juan Chico, 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 Juan Chico. Saludando a la Sagrada Iglesia, a los grandes músicos, Juan Chico, Juan Chico, Juan Chico, Juan Chico, Juan Chico. Saludando a la Sagrada Iglesia, a los grandes músicos, Juan Chico, 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 Juan Chico. Saludando a la Sagrada Iglesia, a los grandes músicos, Juan Chico, Juan Chico, Juan Chico, Juan Chico.